El domingo lluvioso, llovía cuando el partido, lo que pasó que ellos se la habían venido. Se habíamos hecho una delantera que, como veníamos goleando a todo el equipo, ahí fue que le pusieron las cuadrillas de la muerte. Entramos al vestuario ahí, tuvimos los 15 minutos reglamentarios y de ahí salimos de nuevo a la cancha. Estuvimos esperando ahí que apareciera Nacional, no apareció. El juez de luta que ha ido por terminar el partido, justo cuando terminó el partido, para lluvir sale el sol. Así que nosotros después dimos la vuelta olímpica, en honor a toda la hinchada.